Hola amigos, estamos desde el Hotel Westin, el bar El Salar, con el jefe de bar del Salar, Jimmy Kimi. Hola Jimmy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, bienvenido otra vez. Bueno, te veo de tiempo. Muchas felicidades por todo lo que te está pasando. Hace tiempo te conocí, pero bueno, ahora estamos en El Salar. Es un nuevo concepto, una nueva idea. Estoy haciendo nuevas cosas aquí, bueno, que ya te voy a comentar, ¿no? De verdad que me parece espectacular tu manera de preparar cocteles. La creatividad que tienes desde que te conozco en El Oso y ahora en El Salar, de verdad. Y aparte, también felicitarte por los éxitos que has tenido en esa gira mundial, que has tenido espectacular con el jean Hendrix. Te felicito de verdad y mira que esto es algo de verdad muy bueno para los bartenders peruanos. Aparte que vienes con nuevas ideas e innovaciones en la coctelería, ¿no? Acá en el Perú. No, sí, fue una experiencia única. Fue, bueno, hace un año atrás ya, sí. Pero bueno, ahora estamos en nuevas etapas. Todo lo que uno pueda recorrer y pueda aprender está para plasmarla. Westing me abrió una de sus puertas y, bueno, sobre El Salar. Y estamos haciendo cosas bonitas, interesantes. Tenemos este verano Summer Station, que, bueno, se activa la terraza de lo que es El Salar. Pero en sí que estamos posicionándonos para abrir un nuevo bar más dentro de El Salar, ¿no? O sea, sería ya dos bares. Acá El Salar y La Terraza, ¿no? Interesante. Y la verdad que la coctelería hoy por hoy ha crecido mucho gracias a innovación de bartenders, pues, que están haciendo cosas increíbles en las barras de Lima. Sí, gracias. He visto que ha crecido mucho. Más que todo la coctelería peruana y la coctelería de autor. Yo siempre he luchado por este tema también porque yo siempre he querido hacer, o sea, crear cocteles nuevos, crear nuevas sensaciones, crear nuevas experiencias en sabor. Y eso es lo que realmente, bueno, se va haciendo en varios lugares que he estado y ahora que estoy aquí en Westinstup estoy pensando en lo también hacer. O sea, tenemos el tema de que esto es un bar más urbano, pero que también te regala este tipo de experiencias. Experiencia no solo en hacer un cóctel, sino experiencias en plasmar los sabores y también en la presentación del producto, ¿no? Y de dónde viene en sí. Y mira, es importante lo que dices, de dónde viene, ¿no? Porque tenemos costa, sierra y selva, tenemos productos extraordinarios, hierbas y frutos que quizá no se usan mucho todavía. Sí, eso es lo más importante. O sea, tengo la suerte, te voy a decir, tuve la suerte de nacer en Cusco, en una ciudad increíble. De estudiar turismo, en el cual me dio el know-how para aprender mucha biodiversidad que hay en la región. O sea, muchos productos, muchas plantas, muchas costumbres, en el cual yo me impresiono mucho al salir porque, pucha, no sé, alguien que haya comido una papa helada o un choclo o un plátano. Que todas estas cosas se pueden reutilizar y podemos hacer con hostelería y no solo en gastronomía. O sea, es muy importante porque la puedes llevar a hacer esto en líquido. Y eso es lo que realmente a mí me apasiona porque hay muchas cosas que tenemos y no las podemos, no sabemos utilizarlas. Y eso las hago yo dentro de mis desiratados, dentro de mis nuevas, crear nuevas cosas para, como te digo, para alargar la vida a los productos. Y eso es importante dentro de mi bar. O sea, hacemos, tratamos de trabajar y maximizar los recursos que tenemos. Y dime, cuéntame, ¿qué novedades ahora que te hacen como jefe de bar en el salar de Westin? Mira, una, primero es el concepto. El concepto es muy importante para nosotros. Una de nuestras prioridades es que la gente pueda venir a un lugar como este y pueda divertirse y también pueda pagar lo que se merece. O sea, no estamos hablando de un bar caro. Mucha gente piensa que este es un lugar caro, pero no es así. Solo hemos puesto una carta de transición en el cual es un lugar donde puedes pagar lo justo para tomar. Y tienes los mejores productos en pisco, en calidad, en rones, en whisky, en vodka. O sea, tenemos los mejores productos, ¿no? Uno es esto, que la gente venga y diga que seas en un buen lugar y poder tomar eso. Dos, es darle las nuevas experiencias. Estas experiencias que te digan de dónde vienes. O sea, de dónde somos, qué hacemos. Entonces, un cóctel yo creo que no solo es sabor. Un cóctel es también historia. Es lo que nosotros queremos hacer. O sea, plasmas el arte, pero ese arte tiene un porqué. Y eso es lo que yo y mi nuevo equipo que estoy aquí, o sea, el nuevo equipo que estoy formando ya está casi cerrado todo el equipo. O sea, estamos queriendo hacer para este año, ¿no? Interesantísimo, Jimmy. Bueno, y qué bueno también que tienes una barra amplia con diferentes piscos, ¿verdad? Diferentes destilados del mundo que la gente puede venir a disfrutar aquí en el bar El Salar. No, sí, yo los invito a todos que vengan a El Salar. Es una nueva propuesta en mar. Tenemos mucha diversión. Muchos cocteles y aparte de esto, este año se viene muy loco, ¿ah? La terraza se abre, Summer Station, DJs, tenemos orquestas también aquí, pintores, tatuados, o sea, queremos dar un poco de lo que queremos hacer de arte. En sí, arte, porque en arte hay muchos. A ustedes, ¿no? A todo el público y aparte que prueben nuestro destilado de bandera, que prueben pisco, que hay muchas cosas por hacer. Y nada, gracias a ti y los esperamos siempre acá con los manos, corazón abierto más que todo, ¿no? Y que se diviertan mucho, ¿eh? Excelente, gracias Jimmy Kimme. Una entrevista muy interesante con uno de los mejores bartenders del Perú. Y bueno, ya próxima ruta, ya saben chicos, El Salar en el Westin.